De todos modos, seguimos con los cuidados del agua, no hay que hacer derroche, no hay que hacer un abuso del recurso. Es un recurso, como siempre decimos, que no es renovable, que lo traemos muy lejos, que tiene un costo muy alto traerlo, impulsarlo desde Trelewa hasta Madryn, potabilizarlo. Bueno, entonces en ese sentido lo tenemos que cuidar. Sabemos que cuando hay problemas terminamos todos muy pendientes del recurso y lo sufrimos. Entonces, bueno, por eso tenemos que cuidarlo. Seguramente los inspectores van a continuar, ¿no? En este caso, como decíamos, con el horario que estaba restringido, pero sí con el derroche, ¿no? Sí, obviamente siempre que se haga derroche se van a hacer infracciones y bueno, vamos a seguir trabajando en la ciudad, no solamente con derroche, sino con el resto de las cosas que viene haciendo el área de inspecciones, que es todo lo que son mini basurales, hacer infracciones por tirarecido donde no corresponde, bueno, entre otras áreas que tiene el área de la Secretaría. ¿Un balance que se haya hecho justamente en este verano, en esta época, justamente en cuanto al horario de riesgo? ¿Se hicieron, o sea, la gente respetó? ¿Se está acostumbrando a esto, a respetar los horarios, a saber justamente que se puede multar, que no, el derroche? A simple vista se ve que bajaron un poco, pero la realidad es que para ser un poco más exactos, estamos haciendo un análisis de datos y ver si hubo realmente una reducción en cuanto a la cantidad de multas y obviamente esto también lo tenemos que pensar en la cantidad de habitantes que va creciendo la ciudad, entonces tenemos que hacer un análisis correcto. Gracias.